Hola, yo soy Ángel Ángeles Fernández, he estudiado la carrera de la licenciatura en Historia, así también la maestría en Historia en el Instituto de Estudios Universitarios. Y el puesto que tengo en el archivo es de técnico académico en la sección de organización y descripción. Principalmente me dedico a eso, a la organización de los fondos documentales y describirlos por medio de algunas fichas catalográficas para identificar cada uno de los materiales. Es importante porque es permitir que el documento llegue a la persona correcta y en el momento correcto. Y que, bueno, finalmente un documento determina el poder concluir una tesis o por el dato, o puede ser un conjunto de documentos que permitan de igual forma dar pauta para una investigación o una tesis. O, finalmente, el moverse de un sitio a otro, de un sitio a otro para dar con el documento y la información apropiada para la investigación. Es grato estar en el archivo porque es encontrarse con materiales que uno nunca puede esperar, por ejemplo, este tipo de imágenes y muchas más, por supuesto. Y, bueno, en gran medida eso es lo que me atrae mucho del archivo, el poder encontrar día a día con nuevo material de cualquier formato. Y, bueno, fuera también del archivo, pues me gusta disfrutar de la música, me gusta disfrutar la fotografía también. A nivel amateur, no soy profesional, pero me gusta tomar fotografías y de igual forma, pues bailar cuando se puede también.